Música 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 Amigos, amigas, 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 amigas Amigos, amigas y amigas, muy buena noche Música Paisanos y paisanas Amigos y amigas Muy buenas noches Vengan todos Gracias a ustedes Reciban el saludo De sus amigos Hoy y de siempre Encuentro de mi hermano Desde Acapulco, Guerrero Hasta Danas, Texas Ese ruido Ese ruido Ingeniero ¿Vale? Ok Vamos a entender Vamos a entender Para ustedes amigos Esto que dice Para ustedes Así Que morirte a la noche No hace frío Ni hace calor Voy a decir A marcharme Con la cuela De mi amor Cada que la voy a ver Es más grande De su pena Por su padre Mi esperanza Empezar A rejañar No voy a apurar Mi cantina Ni te deé A la tristeza No voy a apurar No voy a apurar No voy a apurar No voy a apurar No voy a aparecer Inter technically No voy a que abrir No voy a apurar No voy a apurar Y ya está No voy a apurar No voy a Saúl Póngate más conmigo y se van a quedar llorando. Ya que tengo tu gachita, chéjale, la niñita grande. Ya que tengo una yunita, chéjale, mi padre. Qué bonita mi ranchera con su sol, otro vincionado. La prima que no me quiera ninguno de sus hermanos. Ya se cansaron. Ya se cansaron, amigos que vivan. Mil gracias a todos ustedes por venir a este bonito salón de baile. El tema que sigan asiento. Recuerden que sus amigos de Alberto García Nalo les traen música propia, música de ellos, música cantilana. Y vamos a ver a ustedes nada menos que así. No están diciendo que soy perdido, no soy cumplido con mi deber. Nada me importa lo que te diga, no sé qué por mi proceder. Con un peligro que soy un arte, porque comprendo que no es así. Toda esa gente que sabe tanto, uy, que no soy yo y depende a mí. En el mundoır, en el mundo. En el mundo. Todo es 창ulero. Es de tus nantes. ¡Gracias! ¡Gracias!